Porque yo soy el mejor Mira mami, yo te quiero besar Y trato, y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Porque yo soy el mejor Sabes que te quiero